Como parte del fortalecimiento a las sedes y recintos de la UCR en diferentes zonas del país, las instalaciones de la sede de Guanacaste en Liberia cuentan ahora con una serie de modernos laboratorios para la formación de sus estudiantes. El nuevo laboratorio de química es una muestra de este beneficio para estudiantes de las carreras de ingeniería de alimentos y de ingeniería agrícola. Por año podríamos decir que solamente el curso de química analítica se benefician unos 30 o 40 estudiantes. Este recinto de química es catalogado por los docentes como un gran avance en tecnología y calidad que fortalecerá la formación de los futuros profesionales. En este momento los jóvenes de ingeniería de alimentos inician y terminan la carrera aquí en Guanacaste, lo cual es muy provechoso para los estudiantes de la zona porque pueden terminar aquí donde ellos viven, en vez de ir a San José. Entonces vamos a tener en unos dos años la primera promoción de ingeniería de alimentos, que es nueva. Hasta ahorita hemos tenido magníficos resultados. Todos están encantados realmente, principalmente los estudiantes más antiguos que tuvieron la oportunidad de trabajar en los antiguos laboratorios, entonces pueden comparar, ¿verdad? Entonces la diferencia es tremenda. Este es un laboratorio realmente con muchas comodidades y a pesar de estar en un país subdesarrollado, este es un laboratorio de primer mundo realmente. Pienso que debemos estar orgullosos de que nosotros aquí en Guanacaste contemos con unas instalaciones de estas. Pienso que mismo San José estaría gustoso de tener estas instalaciones, ¿verdad? Son muy modernos, definitivamente. Con inversiones como esta, la UCR cumple con su compromiso de posibilitar el acceso a la educación superior pública a los estudiantes de diferentes comunidades de la zona y de ofrecerles las mejores condiciones de formación profesional. ¡Gracias!